saludos estimados amigos muy buenas tengan todos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo correspondiente a hoy jueves 28 de marzo del año 2024 donde llevaremos información sobre acumulados de lluvias para la zona de las islas del caribe el área de suramérica centroamérica méxico y eeuu será un vídeo completo por eso les sugiero que se quede hasta el final para que usted pueda ver el pronóstico de lluvias para su país también les pido que se suscriban a nuestro canal buscando la opción suscribirse debajo de este vídeo luego de haberte suscrito recuerda activar la campanita en la opción todas para que recibas una notificación cuando haya disponible un nuevo vídeo activa la campanita en la opción todas y vas a recibir una notificación vamos de inmediato a entrar en detalles esta imagen sería válida para las próximas 24 horas y como usted puede ver la zona del este sureste del territorio de eeuu tendría lluvias importantes el área de georgia parte de la florida la zona de carolina del norte carolina del sur la zona de virginia y washington dc tendrían allí lluvias importantes en las próximas 24 horas quizás también algunas lluvias estén en la costa pacífico del territorio de panamá llegando también hasta algunos puntos del territorio de costa rica también se aprecia algo de lluvias importantes en la zona del noroeste del territorio de honduras ahí justamente en la frontera con el territorio de guatemala lluvias importantes en varios sectores del territorio de colombia especialmente la zona occidental muestra este este modelo que es el modelo europeo para las islas del caribe no se muestra gran cantidad de lluvias en las próximas 24 horas ya pasando a los próximos tres días lluvias importantes continúan en la zona del este y sureste del territorio de eeuu algunas bandas nubosas empiezan a ingresar hacia la zona occidental del territorio de cuba producto de un sistema frontal que ya en los próximos tres días debe estar ingresando hacia la zona del territorio de cuba para el territorio de méxico en la zona del sur se muestra nubosidad ahí justamente en esa línea usted puede verlo ahí del área del sur y sureste del territorio de méxico se muestra también actividad de lluvias para el sur de belice centro de guatemala y para la mayor parte del territorio hondureño se muestran lluvias importantes especialmente en la zona del noroeste ahí en la costa del caribe hondureño se muestra nubosidad también para el territorio de nigaragua en las próximos en los próximos tres días también llegaría hasta la zona del territorio de costa rica en la costa del pacífico también extenderse hasta el territorio panameño según muestra este modelo también muestra lluvias para el territorio de colombia en la mayor parte de ese territorio colombiano y el sur del territorio de venezuela mientras que para las islas del caribe no se muestra gran cantidad de lluvias para puerto rico se muestra algo de nubosidad en la zona suroeste dominicana y parte del norte y también la zona noroeste de haití pasando a los cinco días usted puede ver cómo se incrementa más las lluvias sobre la zona del este del territorio de eeuu llegando también hacia la zona del sureste llega también hacia la zona occidental del territorio de cuba también se incrementa bastante la nubosidad sobre el territorio hondureño en la costa norte donde pudieran producirse allí lluvias importantes también el sur de belice y la zona central del territorio de guatemala se muestra también nubosidad para el territorio de nicaragua en los próximos cinco días que llegaría también hasta parte del territorio de costa rica en la zona de panamá en los próximos cinco días habría lluvias importantes sobre el territorio de colombia el sur de venezuela según se aprecia en esta imagen mientras que para las islas del caribe no se muestra gran cantidad de lluvias en ellas pero si pudieran producirse algunas lluvias en la zona del norte noreste del territorio de puerto rico también la zona del norte central del territorio dominicano el norte de haití la zona suroeste dominicana y la zona suroeste de haití pudiera incrementarse bastante la nubosidad también el este de jamaica y la zona occidental central del territorio cubano y finalmente para los próximos 10 días se incrementa más la nubosidad sobre gran parte de la zona sur sureste del territorio de eeuu la zona occidental de cuba la península de yucatán el territorio de belice guatemala la costa pacífico del salvador honduras nicaragua costa rica y panamá deberían presentarse lluvias en 10 días también sobre el territorio de colombia y la zona sur de venezuela mientras que las islas del caribe en los próximos 10 días tendría nubosidad puerto rico la zona central dominicana y el área del norte también la zona de suroeste suroeste de haití norte de haití y la zona occidental del territorio de cuba también el territorio de jamaica presenta nubosidad en los próximos 10 días hasta aquí nuestro vídeo tengan todos un feliz resto del día fede feliz estuvo con ustedes